Gracias a varias acciones de protección de los tiburones en la Reserva de Diosfera Sea Flower, así como en su área marina protegida que incluye una acción popular y trabajo interinstitucional por décadas, hoy arroja importantes frutos para la vida marina, sobre todo para varias especies amenazadas de tiburones. Realizar el monitoreo de tiburones nos sirve para determinar la diversidad y abundancia de esta especie en la Reserva de la Diosfera. La Secretaría de Agricultura y Pesca viene desarrollando trabajos de control y vigilancia como medidas para prevenir y contrarrestar la captura del tiburón. Desde la acción popular que fijó el Tribunal de Contención y Ciudad Administrativo de San Andrés, el departamento de Archipiélago, la gobernación y Coralina han venido haciendo monitoreos para conocer la abundancia y realmente sí en qué estado ecológico está en este momento esta especie, el tiburón. Los resultados del estudio que se realiza desde hace algunos años en la Reserva de Sea Flower concluyen que las áreas del departamento de Archipiélago son la segunda en protección, refugio y vividero de tiburones. Sea Flower, con los resultados que hemos encontrado desde el 2017 hasta la fecha, se posiciona a nivel global en un punto supremamente importante y un foco de concentración de tiburones que ya no existe realmente en muchas de las zonas que hemos estudiado. Este proyecto que hicimos en estos ocho días ha sido replicado en otros sitios de la Reserva, en muchas zonas del Mar Caribe, en el Océano Índico, en el Pacífico, en Filipinas, en Indonesia, en todas partes. Fuimos a 58 países diferentes, 471 diferentes arrecifes, más de 20 mil horas de video bajo el agua y los resultados muestran a Sea Flower como ese sitio, ese centro de abundancia supremamente importante en esta zona del Mar Atlántico. Los resultados muestran que sin Bahamas y sin Sea Flower, los tiburones que creemos comunes acá, como el tiburón gris de arrecife, el nodriza, el tiburón martillo, el tiburón tigre, sin Sea Flower y Bahamas estarían al borde de la extinción en el Mar Caribe. Si nosotros acabamos con los tiburones, genera un desequilibrio dentro de ese gran, diría yo, recursos hidrobiológicos marinos. Tiene una función ecológica específica que nosotros no podemos poner en riesgo si acabamos con esta especie.